Cansado de que, de que tú duermas solita, yo durma solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte, en la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Esas cositas que me hice por mensaje, vamos a hacerla en serio Mami pongamos hora y fecha para vernos, dejemos el misterio Yo sé que, de como, como, como más nadie Estamos, estamos, estamos en serio Esta noche amamos maldades, no voy a hacerte tocar el cielo La vida corta y la noche larga, no quiero despertar, no pongamos el arma Esa forma de bailar no me puede gustar más Estoy subiendo todos los videos que me mandan Combinamos con morrón con cola, ven tú sola No hace falta el maquillaje que compro en Sephora Está buena toda hora, lo volo sin hora No necesito querer que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby, para tu show privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia, perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas, me tienes hipnotizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo, ya, que no puedo dormirme sin pensarte Te estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me dices por mensaje, vamos a hacerla en serio Mami, pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amo, mándate Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby, hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se llaman Y aunque otras me escriban pa' verlo Pero es la canción de mi cuaderno Mami, si hacemos la moto, soy tu pilota De la situación, tú tienes control remoto Mami, lo bueno, somos pocos Ya estás caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver, me está matando las ganas Para tuyo privado estoy buscando la entrada Esa cosita que me dices por mensaje, vamos a hacerla en serio Mami, pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amo, mándate Hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah Root, shard, king Y suena, suena, mía L-A-Y-T I'm big one y vamos a darle de nuevo No, 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 no